Este julio nos convoca nuevamente a celebrar la decimosegunda muestra nacional de educación artística en una jornada llena de arte escolar, maravillosa actividad que enorgullece y prestigia nuestro Ministerio de Educación como parte de las acciones previstas para el término de un año escolar atípico pero fructífero y lleno de grandes realizaciones en esta hermosa tarea de lograr la calidad de la educación dominicana. Hoy, aún en medio de esta pandemia que nos ha mantenido en alerta sanitaria y distanciados, estamos de fiesta por poder mostrar a la comunidad nacional este gran encuentro de la creatividad y el esmero en donde disfrutamos, valoramos y desplegamos las competencias contempladas en nuestro currículo actual. Gracias a las facilidades que ha ofrecido la tecnología de la comunicación, el tomar las clases desde las casas a través de la radio, de la televisión y otras plataformas y redes con el apoyo de los cuadernillos y el seguimiento atento y adecuado de los y las docentes ha sido una oportunidad especial para el logro de aprendizajes de esta importante asignatura. Desde siempre, la humanidad se ha expresado artísticamente a través de lenguajes representados por distintos códigos sonoros, visuales y textuales, por medio de los cuales hemos podido externar y en muchos casos eternizar ideas, vivencias y sueños. Sabemos que esta es una forma de comunicación inherente al ser humano, siendo también parte fundamental de su desarrollo integral, de su inteligencia y de la cultura generada a través de la historia. Nuestro calendario escolar consigna distintas actividades que confluyen en esta muestra nacional. En meses previos se celebran muestras de centros distritales, regionales, de las cuales presentamos una digna representación a través de videos e imágenes de lo producido en centros educativos de todo el país, fruto de aprendizajes de estudiantes del sistema educativo nacional. Este evento forma parte de nuestras acciones para celebrar la Semana Internacional de la Educación Artística, designada en el 2011 por la UNESCO a partir de importantes logros y acuerdos emanados de la segunda conferencia mundial celebrada en el 2010 en Seúl, Corea, por lo que desde la cuarta semana de mayo el mundo entero se integra a estos festejos en procura de promover la importancia del área, de presentar proyectos exitosos y buenas prácticas docentes, de estrechar y articular el trabajo colaborativo, incentivando la diversidad y el diálogo cultural e intercultural y la cohesión social. La escuela es el lugar donde se fomenta la formación cultural y académica, donde se adquieren conocimientos y valores, considerando la diversidad individual. También es el lugar ideal para soñar, imaginar otros mundos posibles, adquirir herramientas necesarias para hacerlos realidad. Habilidades de creatividad e innovación consideradas vitales para las personas del siglo XXI son imprescindibles para el docente y el estudiante de hoy y son de los aportes más importantes del área en la formación integral de los sujetos. Por ello, vamos a disfrutar de obras de artes aplicadas, visuales, escénicas y musicales, de cientos de niños, niñas y jóvenes y de personas adultas que representan a casi 3 millones de estudiantes de los distintos niveles, modalidades y subsistemas de la educación formal de nuestra nación. Junto a ellos y ellas, miles de docentes facilitan e impulsan los aprendizajes esperados en cada grado, ciclo y nivel. Por otro lado, tanto el personal técnico distrital, regional, autoridades pertinentes, padres, madres y tutores con la orientación y el seguimiento y los aportes requeridos para el éxito de cada uno de los aprendizajes. Felicitamos calurosamente a cada uno de los actores de nuestro sistema por los productos educativos obtenidos y las largas horas dedicadas a desarrollar las competencias propias de la educación artística y que forman parte vital del entretejido de aprendizajes, metodologías y seguimiento requeridos para la formación integral de personas sensibles, creativas, felices, integradas a su entorno de manera armónica y con los mejores valores ciudadanos. Este no es un evento competitivo. Se aprecia la participación, la dedicación, el esfuerzo, el interés y el desarrollo expresivo de cada estudiante, de su proceso personal y su desarrollo biopsicosocial. En artes visuales mostramos técnicas de dibujo, pintura, collage, grabado e ilustración. En artes aplicadas trabajos de utilidad práctica como manualidades, artesanías, diseño y objetos decorativos. En artes escénicas, teatro, pantomima, íteres, danza folclórica y moderna, entre otras. Y en educación musical se presentan grupos corales, de flauta dulce, bandas rítmicas y escolares. A la par del goce estético que invade nuestros sentidos al disfrutar del arte escolar, nos llena de júbilo que los trabajos seleccionados de las regionales educativas de las 18 expresan aspectos fundamentales del imaginario y la identidad personal de cada niño, niña y joven, reflejando también la identidad cultural de cada región del país. Disfrutemos, pues, de las texturas, del colorido, de la gestualidad, de la alegría, de las melodías, las historias y el ritmo que nos caracterizan como pueblo dominicano y como cultura. Que viva la educación artística, la que educa el intelecto, el cuerpo y el corazón. Que foja a ciudadanía, contribuyendo a las ciencias y a edificar la nación. Muchas gracias. Hola a todos. La Regional de Educación Número 14 de Náhuatl se complace en presentarle la muestra virtual de educación artística, poniendo de manifiesto todos los talentos que tenemos en esta regional. Que lo disfruten. En la cara pa' que no me modifiquen. Sí. Cuando bailo un buen merengue, qué bonito es. Cuando bailo un buen merengue, qué bonito es. Cómo baila caballero, cómo mueve los pies. Cómo baila caballero, cómo mueve los pies. Cómo baila caballero, cómo mueve, cómo mueve los pies. Cómo tú me pediste, masculina, masculina, si yo te voy a dar. Cómo tú me pediste, masculina, masculina, si yo te voy a dar. Maculina pa' ti, pa' ti. Maculina pa' mí, pa' mí. Maculina pa' allá, pa' allá. Maculina pa' acá, pa' acá. Y es que no solo somos danza, también somos artes visuales. Ahora te invito a disfrutar del campo artístico de las artes aplicadas. Maculina pa' allá. Maculina pa' allá, también somos artes visuales. En nuestra región Alcatorce, se vive la música. Vamos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro hogar. Vamos a juntarnos, volveremos a brindar. Ya no habrá una pantalla entre los dos Y lo cumpliste cuando tu cuerpo de muerte herido cayó en samba ¡Gracias! 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 Cuando todo termine saldremos a buscar los abrazos, los besos Los amigos serán otra vez la razón y el mejor de los premios Cuando todo termine le daremos valor a las cosas sencillas Será en todo lugar donde la libertad se verá compartida Así que al despertar en lugar de un café brindaremos sonrisas Y es que todo comienza cuando todo termine Cuando todo termine haré iglesias de un bar, de tus ojos tu mesa Brindaremos tú y yo con el vino mejor y estaremos tan cerca Que una fiesta será cada vez que una voz te diga buenos días Las palabras serán un sonido de amor y no letras vacías Cuando todo termine prometo que serás mi canción favorita Y es que todo comienza cuando todo termine Cuando todo termine porque va a terminar Demos gracias al cielo y lo haremos sentados en un parque los dos Con la ausencia del miedo, con la ausencia del miedo Cuando todo termine porque va a terminar Estaremos desnudos sin adornos, sin lujos Simple ciudadanos, simples ciudadanos del mundo Cuando todo termine habremos de tomar el camino correcto Nuestro instinto dirá que ganar, que perder Encontrar el remedio que nos haga curar el dolor De vivir sin seguir nuestros sueños No diremos adiós sino un hasta mañana Con tu risa me quedo Cuando todo termine seremos mejor No habrá nada imposible, nuestra vida comienza Cuando todo termine Cuando todo termine porque va a terminar Estaremos desnudos Será volver a nacer sin nada que esconder Y sin trucos No habrá nada imposible, nuestra vida comienza 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 Compadre Pedro Juan, baila el jaleo Compadre Pedro Juan, que está sabroso Aquella niña de los ojos verdes Que tiene el cuerpo flechible Va y de la venta gris Compadre Pedro Juan, no pierda el tiempo Compadre Pedro Juan, saca a sus damas Acabará el merenguejo y no anda con cuidado Se quedará como pedico atrapado Compadre Pedro Juan, me dio cerao A pan bichao, acotecao De aquí pa allá, de allá pa acá La piel de la mar, por la madrugada Compadre Pedro Juan, me dio cerao A pan bichao, me dio cintao La piel de la mar, por la madrugada De aquí pa allá La piel de la mar, por la madrugada Baile, de medio lado, apambichao, acotejao, llega aprestao, compadre Juan, baile, baile meñao, apriete la mano, por la madrugada Baile, apambichao, me dio cintao, me dio de lado, de aquí pa allá, de allá pa acá, compadre Juan, las siete en la mano, por la madrugada Baile, de Leandro, apriete la mano, por la madrugada ¡Gracias! 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 Muchacha bonita, men los fondos y te vaya ahora que esto se compone Muchacha bonita, men los fondos y te vaya ahora Muchacha bonita de los anodones, tú te vayas ahora que esto se compone Muchacha bonita de los anodones, tú te vayas ahora Muchacha bonita de los anodones, tú te vayas ahora Muchacha bonita de los anodones, tú te vayas ahora Muchacha bonita de los anodones, tú te vayas ahora Muchacha bonita de los anodones, tú te vayas ahora Y la victoria de aquel febrero te ha coronado de libertad Cantan tus valles, ríos y mares, mi patria hermosa siempre será Tú nada temes, no te detienes y haces un pacto con la verdad Muchacha bonita de los anodones, tú te vayas ahora Manicruz Ay, cada mañana al salir el sol Ay, yo le doy gracias al señor Por haber nacido donde las flores bailan merengue con ruiseñores Si donde el mar siempre es de cristal Yo no sé lo que a mí me gusta más Si los campoyanes o el carnaval Lo único que sé es que siento un orgullo de haber nacido en Santo Domingo Dominicano de corazón Hola, el Centro Educativo Los Coros Leyornales de los 6 Distritos de los 4 de la Vega Se plaza en presentarles nuestra canción ¡Orgulloso de mi escuela! Allá en el alto de la montaña Está mi escuela hermosa esperando por mí Nos ponemos en manos de Dios Padre Y luego con el himno mi canto le voy yo Aprenda desde que llego a ella Y trata como un hijo Toma familia allí Aprenda desde que entro en ella En mi centro educativo Te siento muy feliz ¡Orgulloso estoy de mi escuela! ¡Qué feliz yo me siento en mi escuela! Aprenda desde que se les ha salido en la casa durado y rubio, se llamaba Ricitos de Oro. Una choza vivía en una familia de osos. Pa, 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 oso de hombros anchos, una mamá o un oso de tamaño mediano y un bebé oso. La mamá oso siempre se levantaba temprano para preparar pasiones de arena para el desayuno. ¡Mamá! Estábamos tan preocupados. ¿Estás mal? ¡Ah, Duarte! A pesar de mi corta edad, puedo ver como hombre sin conciencia, ofenda en tu nombre, maltratando a la patria que creaste. Veo esto en los ojos de cada niño hambriento, en la conducta del joven olvidado, preso de los niños. Días tristes, nos cuesta estar muy solos. buscamos mil maneras de vencer la estupidez. veces grises, veces grises, es tiempo de escondernos, tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las ocho y has salido, aplaudirá tu ventana, me dan ganas de llorar. Hablenos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio. ... Para allá por Guayacaná, soy un minero, para allá por Guayacaná, soy un minero, pero yo no te lo voy a hacer, porque lo quiero, porque yo no te lo voy a hacer, porque lo quiero. ¡Guayacaná, guayacaná! ¡Guayacaná! ¡Guayacaná! ¡Adiós! No sacas un mami, no me dores, díganme que yo no quiero ver No sacas un mami, no me dores, díganme que yo no quiero ver No sacas un mami, no me dores, díganme que yo no quiero ver No sacas un mami, no me dores, díganme que yo no quiero ver Por si me ven, no me dores, por si me ven, no me dores, díganme que yo no quiero ver Buenas tardes, mi nombre es Vladimir Paula Delgado y estoy representando a la Escuela de las Servitas Estoy en quinto grado con la profesora Minel y estos son mis dibujos No sacas un mami, no me dores, díganme que yo no quiero ver Buenas tardes, mi nombre es Quintena y le voy a hablar Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti Te ayudará, vale la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, colores, braza Tentar al futuro con el corazón Es mejor perderse que nunca embarcar Mejor tentarse a dejar de intentar Aunque ya ves que no es tan fácil empezar Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así Y escóndame bajo tus arras, oh Señor No me dores, no me dores, no me dores Abrazame Y escóndame bajo tus alas, oh Señor No me dores Trabajando a ti, para hacer los miedos mira la cabecita de Lexi Yohann que la gente se burlaba con su fe y un arca construyó con los fruteros y su papá y nunca y nunca apareció toda su familia y los animales en el año pasado quiero conocer el arca de Noel con los animales yo quiero comer escuchando un huido al fuente León y con los tamburos saltar la emoción En solitas, con mascarillas, manitos limpias En solitas, con mascarillas, manitos limpias En sol veré, brillando en el mar Yo vine a estudiar, siento felicidad Gracias por su presencia Vamos a trabajar Un maestro, un libro nuevo La biblioteca, un reto nuevo Si vamos a aprender, todo lo que hace Yo vine a estudiar, siento felicidad Gracias por su presencia Vamos a celebrar Retornamos a la escuela, todos llenos de alegría Retornamos a la escuela, todos llenos de alegría Las clases nos esperan, vamos a hacer algarabía Yo resistí, yo resistí No puedes ser la estrella que brillando ves Tú no ves sin leer No puedes ser felices No puedes ser el señor No puedes ser el señor Y la leche, ¿se vendió? Nadie pasó, Chepe. Tú puedes alcanzar lo que hay dentro de ti. Tú puedes hacer todo esto que hay que hacer feliz. Tú lo decides vos. Sufrimientos, dolor, amarguras, hasta su vientre llegó, dando a luz a un hijo y a la paz y alimento. ¡Gracias! 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 Para saber si te haces la clave adiós. Gracias por ver el video. 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 Ok. Gracias por ver el video. Suplica. Juan Pablo Eduardo. Gracias. 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 ... 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 A continuación, presentamos los trabajos realizados. No sería duda, y con voz fuerte y sonora. Compad Pedro Juan, pero usted no es fácil. Tengo un chin de agua ahí para que se refresque. Gracias. ¿Está buena? Sí. ¿Está rica? Sí. Pues me voy. Vamos a ver. Un poco linda. Compad Pedro Juan, pues usted no es fácil. Con este solazo que hace y usted ahí dándole machete a esa grama. Sí, pero nombrante para la persona se la manda, soy. Por eso es que a mí me gustaría. Dame de esa arena ahí. Con vidallo a bailar y un merengue. A bailar merengue. A bailar merengue. Sí, a bailar merengue. Bailar merengue. Usted quería bailar con él. Sí, pero no está bien. Bailar merengue. Un saludo. Sí, pero no está bien. Sí, pero no está bien. No está bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Música Cuando das sin esperar Cuando quieres de verdad Cuando brindas perdón En lugar de rencor Hay paz en tu corazón Música 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 El Distrito Educativo 1601 de Cotuí en el día de hoy hace su presentación de la muestra de artística 2021 Agradeciendo a los estudiantes por las producciones elaboradas para la presentación de ella A los padres por el apoyo y colaboración a los equipos de los diferentes centros educativos por el compromiso asumido y a los compañeros técnicos por la colaboración brindada A continuación las imágenes de la actividad realizada en los diferentes centros Música 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 a la escuela, ay cuánto esperé ese día, viste que te lo decía, pero tú no me creía, viste que te lo decía, pero tú no me creía. El retorno a la alegría, así llamó este momento, el retorno a la alegría, así llamó este momento, ay qué feliz me siento, vengo a todos contentos, ay qué feliz me siento, vengo a todos contentos, y cuánto esto me emociona, cuánto me lo mencionan, cuánto esto me emociona, cuánto me lo mencionan. El país está de fiesta, celebra con alegría, el país está de fiesta, celebra con alegría, estamos llenos de emociones, en todas las regiones, estamos llenos de emociones, en todas las regiones, ahí estamos preparados, padres, madres y estudiantes, ahí estamos preparados, padres, madres y estudiantes, comunidad educativa, vamos todos adelante, comunidad educativa, vamos todos adelante, las clases nos esperan, ay el país está de fiesta, regresamos a la escuela, el país está de fiesta, celebra con alegría, el país está de fiesta, celebra con alegría, estamos llenos de emociones, en todas las regiones, estamos llenos de emociones, en todas las regiones, ahí estamos preparados, padres, madres y estudiantes, ahí estamos preparados, padres, madres y estudiantes, comunidad educativa, vamos todos adelante, comunidad educativa. Retornamos a la escuela, todos llenos de alegría, retornamos a la escuela, todos llenos de alegría, las clases nos esperan, vamos a hacer algarabía, las clases nos esperan, vamos a hacer algarabía, regresamos a la escuela, ay cuando esperes de día, regresamos a la escuela, ay cuando esperes de día, viste que te lo decía, pero tú no me creía, viste que te lo decía, pero tú no me creía. El retorno a la alegría, así llamo este momento, el retorno a la alegría, así llamo este momento, ay que feliz me siento, vengo a todos contentos, ay que feliz me siento, vengo a todos contentos, y cuánto esto me emociona, cuándo me lo mencionan, cuánto esto me emociona, cuándo me lo mencionan. Hemos llegado ya a la parte final de esta presentación, agradeciendo a cada uno de ustedes por su atención, les saluda Gloria Berti Gildasala, técnica del área de educación artística y modalidad en artes, muchas gracias. Vemos darle la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes para que puedan apreciar qué tan importante es el área en cada uno de nuestros centros educativos. La muestra de educación artística está contemplada en el calendario escolar, la misma se celebra cada año a partir de la cuarta semana del mes de mayo. En ella, nuestros estudiantes pueden presentar al público todos sus trabajos que en cada una de las disciplinas en ella, convergen, pueden realizar. En el área de educación artística, tiene cuatro grandes campos disciplinares, que son éritos, el arte visual, las artes aplicadas, la música y las artes decenas. En el área de educación artística, tiene cuatro grandes campos against el médico. Bueno, esto está difícil. En las noticias solamente se habla de COVID. Contagio y más contagio. Pero señor, ¿cómo es que vamos a parar este virus? Mete tu mano, señor, mete tu mano. Bueno, a lo que yo veo, esto va para largo. Y más como insistir, yo si este tengo que no ser sano. La gente no se quiere llevar de las autoridades. Mira, muchachita, ve al formado y cómprame una libra de arroz. Sí, mamá. Pero mira, muchachita, a ti no se te olvida algo. Verdad, la macarilla. Usa tu mascarilla. Lávate las manos frecuentemente y sobre todo, vacúnate. Es la única forma de acabar con el COVID. Bienvenidos al casting para películas de Hollywood. Probaremos tu talento gestual en 3, 2, 1. Te enteras que algo pasó y te entristece, y lloras, y te amargas, y estás en un momento de dolor porque tu perro se escapó de la casa y no lo encuentras. Tristeza, dolor, y de repente te enojas. Te pones mal porque alguien comió tu comida. Hay rabia, furia, enojo, y no sabes cómo controlarte. Te agarras de los cabellos y gritas, y gritas, y de pronto el romance. El romance llegó. La persona que amas se acerca a ti, y tú miras con pasión, miras con amor, deslumbrándote en su rostro. Sientes que te vas a desmayar, pero no. El misterio comienza a entrar. Hay algo misterioso, algo que no sabes qué es, y estás mirando para todos lados, y no sabes qué pasa. ¿Qué hay aquí? Está oscuro. Y de pronto te transformas en galán, en modelo. Eres popular. Y mientras te quedas con esa cara, la gente comenta, del 1 al 10, ¿cuántos puntos le das a él? castellano, yo te cuantito, quiero un favor de pajaritos. Quiero llegar a ese canto, perigua, quien lo pudiera necesitar. Quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar. Quiero tener un millón de amigos, y así más fuerte poder cantar. Quiero tener un millón de amigos. que así más jueves de poder ganar. ¡Aplausos! 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 Someels con la piña, los mangos y los mineos, las piñas son a 50, los mineos son a 3 fue 10 y los mangos a 10, quieran productos aleckotee de divulgación de los fruteros ro прям ñata, puñeciendes bastantes son bancos y fruteros. Buenos días, nosotros somos los maestros de educación artística de la Escuela Graciela y queremos presentarles la muestra artística de la creación de los cuadernillos, uno, dos y tres, esperando que sea de su agrado. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.